Hola Bechitos y Bechitas, le habla su amigo Juan Bech Chabón Pech Estamos en la tarde de los pies Y no puede faltar el pie de queso de isi con queso de bola ¡Piado! ¡Bomba! ¿Qué tenemos allá Chabón Pech? Creo que sí, tenemos dos paquetes de orejitas, pero vamos a usar 300 gramos de orejitas Un paquete y medio Dos media cremas Una condensada Cuatro huevitos para que amarre Una barrita Unos 300 gramos de queso Y aquí vamos a tomar 150 gramos de queso ¡De bola! ¡Má! Y un poquito de más ¡Va! Y ni a va a quitar el huevoso El como, el como Primero que nada, vamos a hacer la base Tenemos una barra de mantequilla Lo que vamos a hacer es utilizar tres cuartos Lleva menos ¿Tres cuartos? Sí Esta es la mitad Lo tiras acá Y la mitad y la mitad Lo voy a reservar un momentito Mientras tú licuas ¿Tú licuas? Las orejitas ¡Niaaa! Por 300 gramos de orejitas ¿Sí, Bechitas? Pura orejita Vamos a hacer este mantequilla 40 segunditos para la mantequilla Para revolverlo con las orejitas ¡Niaiaia! Así está listo Lo que vamos a hacer Echarle la mantequilla Y revolverlo Bien, 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 bien Esto nos va a servir para nuestra base De nuestro pie Todo ya está bien húmedo Humectado Ahora lo que tenemos que hacer Es pasar en el molde Extenderlo bien, bien Lo primero que tenemos que hacer Es probar el ingrediente ¡Wow! Queso daisy está allí Amigo, por favor 300 gramos ¿No que sí? Mientras voy a pelar eso 300 gramos de queso daisy Muy bien, muy bien Tenemos 300 gramos Por favor Lo reservamos acá Vamos a buscar 150 gramos de queso De bola Sacamos cáscara ¡Más! 150 gramos ¡Perfecto! Ya tenemos la base ¿De qué es el pie? De queso de bola Y de queso daisy ¡Ah, no! Lo que tenemos que hacer Es cortarlo en pedacitos Para que lo trague bien En este caso Normalmente se pela Después de la parafina Queda otra cobertura Gruesa Que es normal y natural Después del madurado Del queso Acá va completo No hay problema Porque se va a licuar Y se va a deshacer Con la licuación Y con el calor Primero que vamos a hacer Es el que sí te bola Porque es el que te va a dejar Toda la mezcla granulada No importa Hay que perdonarlo Porque lo vale Perfecto Tenemos un poco de leche Leche evaporada por allá Ya es, ya es Pásalo, pásalo, pásalo Vamos a ver si salvamos un poco Recuerden lo que hacemos amigos Cerramos eso Se lo echamos Y le pedimos a Chayamón Que no lo tire Venéalo, venéalo, venéalo Venéalo, venéalo Para que le quitemos todo Vamos a meter Esas gotitas de esto Me Cuatro huevitos Muy interesante Miki Lo que te voy a contar Cuando hacemos un pie frío Quien aglutina Quien hace ese trabajo Es la grenetina Pero cuando son calientes Quien hace la chamba Es el huevo El huevo es la maravilla del mundo Es el huevoncio El huevoncio es todo El único tema Es que cuando utilices huevo Tienes que utilizar O ralladura de limón O vainilla O algo Porque tienes que quitar el como Como es ese sabor Es el sabor O ese olor Eso es un olor Entre marisco y huevo Así que eso es como Lícualo con ganas Me recuerda el flan De queso de bola Muy bien Déjame la otra mitad Y vamos a empezar A meter el queso 300 gramos ¿Por qué se hace De esta forma? Es secreto De los reposteros Que venden Porque el queso de Daisy Cuesta la mitad O un tercio De lo que cuesta El queso de bola Entonces Con el saborcito Que tiene el queso Daisy Vamos a lograr El sabor De queso Pero no podríamos Fundamentarlo En el de bola Sería muy caro Vamos a ponerle Un poco de esto Es una completa Pero ahorita Va a llevar esta parte Nomás La mitad Tenemos que probar Los ingredientes Listo Muy bien Échale la mitad Muy bien Ahorita vamos a hacer Algo más interesante Échale todo Por favor Hasta ya Vamos a regresar Esta mezcla Acá Ah Mira eso Mira eso Qué rico Qué rico Le vamos a dar esto El resto de la lechera Ponemos otra vez Este Secreto De los dioses Mayas Y vámonos Dale con Tokio Todo Todo Hasta acá Eso ya está Delicioso Este es secreto De Estado De una gente De pueblo No sé Miguel Ángel No Miguel Ángel Miki Miguel Ángel Y yo Agarramos acá Y ponemos Una pizca Dos pizcas Tres pequeñas Pizcas De sal ¿Para qué queremos la sal? Acentuar el sabor Del azúcar Muy bien Buena respuesta Pero en este caso Es para acentuar El sabor del queso Lo que queremos Es que sea un país Que se sienta un poco La sal Porque estamos En el entredicho De que esto va a ser De queso ebola Que se bola Es salado Lo vamos ahorita Y me mata el tiro Lo que sigue Es echarlo acá Como la béisbol Mechitos Ahora sí Ya descargamos El horno A 190 grados Ahora Le voy a meter el pie 190 grados Así que vamos a meterlo Mira esto Se mande una hora Mechitos Una hora Una hora ¿Cómo la ven? Dos ¿Hiciste? Dos Dos La mezcla Yo para dos Ahora sí Ahora en el horno Esperad una hora Mechitos Listo Una hora y media Mi chavo ¿Qué estuvo? Ya está Chan, 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 chan ¿Vas a cortarlo? No, no Vamos a esperar Que se Espera que se Un momento Listo Ya quedó El pie El pie de queso De queso de bola Y queso de... ¡ÁLVARO! ¡Miau! Si lo probamos Está delicioso Si lo probamos Creo que sí Pero a esto le falta Un toque mágico Algo que sea así Súper, súper, súper rico Observen lo que vamos a hacer Recuerden que este pie Es ligeramente salado Porque el queso de bola Es salado Además que le damos Dos pizquitas de sal Vamos a agarrar Mi hermelada de fresa Y lo vamos a bañar Extendiéndolo Del centro Hacia los lados ¿Qué es lo importante De esto? Que al ser un pie Ligeramente salado El dulce cae ¡Mmm! Pero para que amarre bien Le vamos a pedir a estos amigos ¡Ya llevo un pecho! Que lo descobre con eso ¡Mieh! Con el grueso Con el grueso Con eso, con eso ¡Mamá! Navidad, Navidad Llegó Navidad Ahora lo que toca ¡Ey! Es dar limpio Vamos a meterlo acá Cortamos Y metemos acá Cortamos Mira que preciosura ¡Mamá! Mira eso Mira que plechote Que preciosura ¡Mmm! 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 Pie de queso Daisy Queso de bola ¡Nivel salin! ¡Mmm! 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 Mariquísimo Hashtag come como Dios manda Cocina Yucateca Para hombres Síguenos en nuestras redes sociales